Lo mejor de México es posible, trabajando juntos se podrá Creando siempre oportunidades, nosotros si sabemos gobernar Enrique al frente da oportunidades, conoce el país de norte a sur Él nos ayudará a salir avantes, porque él sí lleva a México en la piel Enrique quiere a México, Enrique siente a México, Enrique lleva a México en la piel Enrique quiere a México, Enrique siente a México, Enrique lleva a México en la piel ¡Gracias!